si es correcto o sea es lo que la icf siempre decimos promovemos la profesión del coaching profesional y cuidamos este estándar o sea somos como el el oro en los a nivel de estándar de coaching profesional no sé es lo que muchas veces también hay confusión en lo que es coaching lo que es un buen coach no es buen coach las empresas ya no saben cómo elegir un coach y entonces ahí sí que nosotros ofrecemos este este apoyo porque tenemos una plataforma de cursos de formación programas de formación que es es una formación sólida que cumple con esos estándares y somos una plataforma también de coaches profesionales y allí podríamos hablar de cuatro niveles un nivel es nada más alguien que se afilia no es un coach que cuenta con el respaldo porque si aprendió las competencias de coaching y cuenta con mínimos 60 horas de formación pero luego tenemos tres niveles de credenciales de un coach profesional no si un coach profesional ya cuenta con mínimos 100 horas con clientes con clientes le revisamos la formación le escuchamos una sesión con un cliente hace un examen o sea realmente revisamos que cumplen con todo todo y entonces obtiene la primera credencial que sea más ese y luego hay dos niveles más cuando ya llegas a 500 horas de de práctica con clientes y el nivel máster o sea lo que es más de coach según la icf cuenta con dos mil quinientas obras y la verdad es cuando escuchan las grabaciones de estos coaches son muy muy exigentes para poder dar esta credencial y eso es lo que allí podemos apoyar no sos cualquiera que busca nuestra página web está la plataforma muchos nos escriben creo que es muy importante cuidar esto para no para que no se pierda este lo que es el coaching profesional y